Cumbre del cambio climático, vamos camino a un desastre global. Nueva cumbre del clima, nuevas promesas, tras los fallos en ediciones anteriores y nuevas amenazas, pero con un tono más grave que anteriores ocasiones. Naciones Unidas ha advertido de que vamos directo al infierno climático y sin conseguir frenar esa deriva. En unos términos muy claros, su secretario general ha asegurado que estamos dentro de un highway to Klamish Hill, algo así como una autopista hacia el infierno climático. Jugado con la célebre canción de ACDC, así se ha manifestado Antonio Guterres este lunes desde Egipto, sede de la COP27. Ha recordado que las emisiones de gases del efecto invernadero y las temperaturas siguen aumentando, por lo que el planeta está cerca de llegar a un punto de inflexión de no retorno que provocará daños climáticos sean irreversibles. Estamos en una autopista acercándonos al infierno climático, todavía con el pie en el acelerador, con para el secretario general. Para Global 80, Bárbara Maoli.